¿Cómo andan? Bueno, pues aquí... Esperen, se me va a caer, se me va a caer. Déjame, paro. Siento que se me cae, pero ya no. Pues estamos aquí en el viernes en la noche, en Tampampuay. Pues aquí saludándolos antes de que empiece lo bueno de la noche. Pero para calentarme, porque pues está lloviendo, está frillito. Bueno, no tanto frío, pero claro, un Tim Hortons, ¿por qué no? Y bueno, las calles se ven tranquilas. Me llama la atención un montón de luces nuevas. Muchos edificios ya terminados de construir. Que en seis meses, bueno en cinco, sucedieron. Está súper iluminada la ciudad, muy bonita se ve. Muy bonita, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Y pues bueno, en este viernes les voy a... Les voy a estar haciendo, a lo mejor si puedo, más al rato me conecto. Y les hago otro videito. ¿Ok? Mientras... Déjenme abrirlo con la manita, porque así automático se traigo en las manos ocupadas. Sí, cómo no. Bueno, ya me voy porque aquí hay música y no puedo poner la música. Las quiero mucho, nos vemos luego. ¡Chao! Aquí se rompió una taza y cada quien para su taza. No se pueden ir de paz, que el chisme ha terminado. Y ya me voy a otra cosa. Mamá Mariposa. ¡Chao!